¿Qué es la avenida Merced Cabrera? También se presentó por unanimidad en donde hice un exhorto para que se colocara una estatua, busto, placa en favor de la maestra Griselda Álvarez en la Rotonda de los Hombres y Mujeres Ilustres del Estado de Colima y habiéndose aprobado, teniendo dos legislaturas, el PRI como mayoría, hasta ahorita no han realizado ese reconocimiento a la maestra Griselda Álvarez. Entonces que no sean hipócritas los PRIistas, por Dios. Vámonos sentando de veras y vámonos con argumentos y vámonos también planteando cuál es la identidad de cada uno de los municipios y del Estado. La maestra Griselda Álvarez, mis respetos, por supuesto, una trayectoria y alguien que nos ha impulsado no nada más a todas las mujeres colimenses, a todos los colimenses en el Estado de Colima, que tiene una representación importante a nivel internacional, pero que también tiene sus espacios en todo el Estado, con hombres, con avenidas, con unidad deportiva y demás reconocimientos que se le ha hecho. Ahí está la propuesta, está aprobada. Ojalá que el Congreso del Estado y todos los PRIistas lo retomen con su mayoría y vayan y coloquen este reconocimiento a la maestra Griselda Álvarez. Nosotros solo hemos buscado darle identidad a nuestro municipio con este ícono que es importante a nivel internacional, como es la Petatera, nuestro monumento artístico de la nación, que tiene otras representaciones también a nivel estatal, a nivel nacional y, por supuesto, que cada día está recobrando mucho más importancia a nivel internacional. Yo creo que no debemos de ponernos en esa disyuntiva de si es una o es la otra. Yo creo que todos cabemos en Colima, debemos de ser gobiernos incluyentes. Y no le veo. Tenemos una rotonda y ahí están los espacios, un solo espacio, la rotonda de los hombres y mujeres ilustres del Estado de Colima no está ocupado. Y está la maestra Griselda Álvarez y está el profesor Torres Quintero y muchos colimenses que han destacado, que yo creo que bien merecieran estar en ese lugar, que no ha parecido más que como un elefante blanco.